Música Señores gracias por continuar a esta hora de la mañana en la cosa como es en este diálogo hambrecero Vamos a invitar de inmediato a nuestros participantes La primera de ellas viene desde Asua Lisi de León Hola Lisi, bienvenida, buenos días Gracias Gracias por estar, Lisi es de Asua, Lisi está graduada en diplomacia y servicios internacionales Así que puede tomar asiento Lisi, muchísimas gracias por estar De Bauruco recibimos a Maicon Florian Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, siéntate, bueno desde Bauruco Maicon es encargado de relaciones interinstitucionales del Consejo Municipal de la Juventud de Neiva Y es estudiante de Biología de INTED También nos acompaña a esta hora de la mañana Marivich Vázquez Hola Marivich Gracias por estar, muy buenos días Marivich viene desde San Cristóbal, estudia Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Y finalmente desde San Pedro de Macorís invitamos a César Delma Hola Lisi, hola, ¿qué tal? Buenos días, buen día Gracias por estar, bienvenido, puedes sentarte César César estudia Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Y es el encargado de Comunicación del Movimiento Reconocido Gracias a los cuatro por estar esta mañana, yo estoy muy feliz Y agradezco a los jóvenes que han estado en los dos programas anteriores Entonces, bueno, a ellos y a ustedes ahora les formulo la misma pregunta ¿Qué les motivó a participar en este proyecto? ¿Cómo fue que se enteraron? ¿Y qué tal ha sido la experiencia? Bueno, todas las causas que tengan que ver con un bien común A mí me interesan Yo me entero en una convocatoria por Facebook Yo no lo pensé dos veces Cuando yo dije, bueno, una convocatoria para erradicar el hambre Y como ya trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible Quise involucrarme Y en realidad cuando veo convocatorias así Esa es mi motivación siempre para defender la realidad que estamos viviendo Que estamos viviendo, perdón, en el país No tengo ninguna objeción Michael, en tu caso En mi caso, en mí ha surgido un gran deseo por la participación En cualquier actividad o espacio que me ayude a mejorar a mi sociedad y a mi país En esencia, por una formación en valores de mis padres Principalmente enfocándonos en los atlantistas El que nosotros debemos ser amigos de la humanidad Ah, ya, y en tu caso, dime Bueno, yo así como la joven Lo vi en Facebook y no dudé en inscribirme para participar Y estar siempre apoyando todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los dominicanos O del mundo O sea, yo me proyecto fuera dentro, en cualquier parte que pueda aportar un granito de arena En tu caso eres de San Cristóbal En el caso de Michael viene desde Baruco Tú vienes desde San Pedro de Macorís Sí, así es Yo, como soy parte de una comunidad de dominicanos de ascendencia haitiana Que siempre hemos luchado por la defensa de los derechos humanos aquí en República Dominicana Ya que eso para nosotros ha sido un compromiso social muy fuerte Y a través de ello nos llegó la invitación Y quise aprovechar la propuesta para apoyar más esta iniciativa Más aún que fui parte del Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe Cuando la diputada Guadalupe Valdés dirigía esa parte en la Cámara de Diputados Bueno, según los cálculos que ha hecho la FAO Con el alimento que votamos, con los alimentos que se desperdician Con los alimentos que se pierden en la cadena de alimentación Se podría suplir las necesidades de unos 2.000 millones de personas Es decir, erradicaríamos el hambre Ustedes vieron la experiencia del sacerdote que la contaba aquí Me gustaría comenzar por ahí ¿Qué les parece a ustedes lo que está ocurriendo? Millones de personas viven con hambre Mientras en millones de casas también se desperdician alimentos Claro, para mí es un caso lamentable Porque el hecho de que se desperdice tanta comida Y realmente lo hacen aquellas personas que tienen conciencia social Personas que tienen mucho mayor educación Porque las personas que pasan más hambre Son personas que tienen menos posibilidad de acceder a los recursos Y quienes desperdiciamos más comida Somos las personas que tenemos mayor educación Y mayor capacidad de obtener esos recursos alimenticios Por lo tanto, es un asunto de conciencia social Debemos crear conciencia social día a día Para que esos alimentos que nosotros podemos obtener Podemos darle el mayor uso posible Y no desperdiciar tanto alimento en esta sociedad Sabemos que me gustaría, bueno Podemos, cada uno de ustedes, siéntanse libres Eso es importante Yo no voy a darles por turno ni nada de eso Yo soy una invitada de ustedes hoy Así que sigue la pregunta en pie para los cuatro Bueno Bueno, desde mi perspectiva es algo terrible Porque habiendo las posibilidades de poder saciar la necesidad del hambre A nivel nacional Aún estamos teniendo personas que están pasando hambre Y no necesariamente porque no hay alimentos para esas personas Sino porque desperdiciamos aquellos que sí tenemos las posibilidades Como nos decía César Tenemos las posibilidades, desperdiciamos aquel alimento Que tanto ha costado para producirse Tú ibas a agotar el turno Bueno, esto es una causa también Que no involucra solamente agencias internacionales Sino también tienen que involucrarse sector privado Sector público Porque es algo que no compete a todos Y no estamos también hablando de una pérdida O un daño en la salud Por el desperdicio de alimentos Estamos hablando también de los recursos económicos O sea que está afectando El área de producción, de distribución Estas cifras Se dividen La mayor parte El mayor porcentaje Del desperdicio de alimentos Se encuentra en el área de producción Entonces tenemos el segundo Que está en el área de distribución Y en el área de comercialización O sea que ya de acuerdo a estas cifras Debemos tomar estrategias Y esos jóvenes que nos están mirando ahora También involúquense Que no es tarea de nosotros cuatro nada más Sino necesitamos también que ustedes se sumen A esta campaña También bueno Y en nuestros hábitos en la casa Como Y hasta en el plato Yo recuerdo que antes En alguna comunidad de campesina Era un signo de educación Tú comer y dejar un poquito Y que Sí es verdad Ustedes saben eso Y que hay que dejar un fin Para que no vean que tú estás muerto de hambre No, no, no Hay que servirse exactamente lo que se va a comer Exacto Uno lo ve a veces en encuentros Con gente Que va Hay un encuentro de muchas personas Y van y se sirven Una loma de arroz Que no se lo va a comer al final Entonces tener conciencia de los demás En mi caso Yo estuve en un lugar donde En la bandeja ¿Dónde se ponen la bandeja? Estaba todo lleno de comida O sea Cogían una cantidad de comida Que no iban a comer Y ya eso iba a la basura Retiraban toda la comida En el zafacón Y dejaban la bandeja limpia Era mucha cantidad de comida Y la gente cogía una cantidad Que se sabía que no iban a comer Que se sabía que no iban a ingerir Pero ya que está ahí Hay que desperdiciarla Sería el pensamiento que tienen O sea Lo retiraban del comedor Y ahí lo llevaban a la basura directamente Es solamente un pellizco Y a la basura Eso es como Que dicen algunos Comer con los ojos Exactamente Pero además no pensar en nosotros O sea Es no pensar En las filas Por ejemplo Que estamos haciendo Si se pone comida común En una empresa Claro Ustedes podrán ver Que a veces uno siente como vergüenza ¿No? Sí Que son gente fuerte Se olvidan del niño Se olvidan de la anciana Se olvidan del anciano Y se ponen los primeros en la fila Se echan toda la comida Y se olvidan de que los demás comen Entonces también compartir significa eso Un gesto de solidaridad con los demás Claro Sentir por el otro Tener una conciencia social También yo considero Que esto es un asunto de Estado El Estado tiene que garantizar Que haya una educación íntegra En cuanto al manejo de los alimentos Por ejemplo Algunos productos comestibles Se pueden utilizar Aquellos desechos Por ejemplo La cáscara de un plátano La cáscara de un aguacate Se pueden utilizar Esos residuos sólidos Para crear abonos orgánicos Que pueden también servir Para la fertilidad de la tierra O sea Yo considero que es un asunto Que va un poquito más allá Y que debe estar integrado Integrado en el plan De una sociedad en común Ustedes han tenido Un proceso de capacitación Incluso a nivel de comunicación Tuvieron varios talleres Que últimamente Ustedes se han familiarizado Con todos los textos De la FAO Con las estadísticas internacionales Digamos Que han estado verificando Estudios Incluso para este programa Me gustaría saber Los datos más relevantes Que creen disponer De desperdicio de alimentos En el mundo Se sabe que no se desperdicia La misma cantidad por países Se sabe que hay Como decía tú De esa cadena Donde se desperdicia más O se desperdicia menos Se sabe que hay Algunos tipos De alimentos Que se desperdician Con más frecuencia Me gustaría saber Que lo manifiesten A la gente Bueno Ya como habíamos visto En el video También que pasaron Como el padre había hablado Son 300 millones De raciones alimenticias Que se desperdician A nivel mundial Claro Podemos con eso Alimentar 2 millones de personas Pero ahora En República Dominicana Hay un millón 467 mil Raciones alimenticias Que se desperdician En el año 2017 Salió ese estudio Entonces Ese es el mayor Treso Como te decía ahorita Corresponde Al modo de producción Por eso el padre Tiene el banco de alimentos Directamente En Constanza Porque ahí está la producción Y ahí aprovecha Lo que se va a perder Entonces esto es una buena cifra O un buen dato Para que entonces Se tomen medidas Y también se crean estrategias Para qué hacer Cuando se sepa Que se va a dañar Esa producción Por ejemplo Porque todos estamos expuestos También a las leyes naturales Claro O sea A los catástrofes naturales Pero si se toman medidas Estrategias Para qué hacer después Para qué hacer antes Qué se debe consumir Qué se debe Ahí tener en un almacén Para hacer Las cadenas de supermercado Que podrían cooperar En vez de que se le dañen Los productos Bajo costo Claro También con ese banco de alimentos Que es una buena iniciativa En esencia Es bastante importante Tomar esta problemática En serio Debido a que No solamente estamos Desperdiciando alimentos Estamos desperdiciando Aquel trabajo Que hizo ese agricultor Durante ese largo tiempo Para producir ese alimento El agua que se utilizó Para ello El fósforo del suelo Que se tomó Y además El CO2 que se emana En la producción Para poder producir ese alimento Cuando vemos la problemática No solamente nos invita A que mejoremos Lo de La Distribución O digamos que El aprovechamiento De los alimentos Sino también A desarrollar modos De Pro Producción Sustentables Que nos ayuden A nosotros A ser más eficaces Y a contaminar Menos Cuando vemos Que el El 30% De los productos Que se Que se desarrollan Se pierden Es un asunto Que va en cadena O sea Perdiste el 30% De toda el agua Que invertiste En la producción De un alimento Perdiste el 30% De obra Que pagaste Para producir un alimento Perdiste El 30% Del espacio Que utilizaste Para producir Dicho alimento Y vuelvo Y recargo Y digo Que es un asunto De estado Que se debe tomar Mucho más en cuenta Porque hay productos Que se desperdician O se pierden Con mucho más facilidad Que el otro Por ejemplo En el caso De las hortalizas Son productos Que rápidamente Se pueden perder Y se deben crear Políticas De producción Que garanticen La mayor sostenibilidad De estos productos Y cuando estos productos No pueden ser utilizados Para la alimentación Del ser humano Pueden ser utilizados Para otros productos Que pueden ser beneficiosos Para la vida humana Tanto como para crear Crema para el pelo Para la cara Y entre otros productos orgánicos Que pueden ser útiles Para la vida humana Los cereales En mi caso Como leí Los cereales Las legumbres Las frutas Son más perpensas A estar Más expuestos A su desperdicio Ya que su plazo de vida Es más corto Que cualquier procesado O que esté Básicamente Que un químico Por ejemplo Las piñas Una gran producción De piña Ahora tú vas A cualquier lugar Y encuentras muchas piñas En cualquier sitio Porque la producción Fue muy grande Entonces ahora tú puedes Buscar tantas piñas Por tanta cantidad De dinero Me imagino Que la inversión Que se hizo Para que esas piñas Estén Fue más grande Que la que se está Recaudando ahora El precio que les están dando Sí porque hay piñas Por todas las partes La piña está por todas partes Entonces como se hace Una producción tan grande Ahora tienen que Las piñas Tenerla en todos los lugares De ese modo No es un desperdicio Pero fue una inversión Grandísima que se hizo Cuando se hizo un cálculo Exactamente Eso le toca Eso le toca a la planificación De la producción Le toca a las autoridades Pero en ese caso También yo considero Que debe haber Un sistema Que garantice El disecado De ciertos tipos De alimentos Como es la piña El mango Y entre otros tipos De alimentos Que se pueden disecar Para conservar Y utilizarse En épocas En donde la producción De este tipo De producto Puede bajar Para aprovechar Lo de temporada O puede ser utilizado Para otros productos Por ejemplo Muchas piñas Hacemos mermelada de piña Hacemos algo de piña O sea Le buscamos otra forma De comercializarse Que no solamente Sea la piña en sí Que también puede ser Un desperdicio en el lugar Porque tener la nevera Llena de piña O sea Es un beneficio Tanto para la persona Porque se te van Como quiera A dañar algunas O sea Una producción De piña grande Buscarle otra forma Una mermelada de piña Vendemos mermelada de piña Que tenemos la piña También en fruta También en nuestras casas Aprender a congelar Así Y no hacer esas compras monstruosas Que saben que se van a dañar Esos alimentos en la nevera Ah sí Que tiene que sacar todo En esencia En esencia es de educación En esencia Es porque Muchas veces Nosotros hacemos las compras En nuestros hogares Y queremos utilizar Los productos más nuevos En vez de aquellos Que ya tienen tiempo En el hogar Y entonces Aprovechamos los nuevos Y esos que están atrás Esos viejos Se quedan ahí Ahí y ahí Y se dañan Entonces lo que tenemos que hacer Es botarlos Saber que botar los alimentos O desperdiciarlos Es prácticamente un crimen Cuando hay gente En nuestro país Que pasa hambre La FAO ha calculado Cinco provincias En las que está cooperando Para superar el hambre Sobre todo en la zona fronteriza Usted entra a cualquier sitio De estas provincias Y se puede dar cuenta A simple vista De las carencias que hay Hay gente que compra Incluso aquellas cosas Que no necesitan Cuando regresemos De esta pausa Con estos jóvenes Vamos a seguir conversando En el día de hoy Con estos diálogos Sombre cero Sombre cero Que no necesitan